Soy Ana Azul Centeno, soy abogada, mamá, compañera de mi amor, José, le mando un beso. Y me especialicé en género y políticas públicas, una maestría en eso, la estoy terminando. Y bueno, soy una militante del Sindicato de Damas de Casa desde hace un par de años. ¿Integrás el Sacra? Integro el Sacra, sí, el Partido de Causa Popular, que está dentro de la renovación también. Bueno, ¿cómo surgió esta posibilidad de integrar la lista de candidatos a diputados? Y creo que surgió un poco a partir de la sanción de la ley de paridad a fines del año pasado, que, bueno, obligó un poco a equilibrar la balanza, si bien la renovación siempre ha dado espacios para las mujeres dentro de las distintas instituciones y también dentro del Parlamento, la verdad es que con la ley de paridad se ha abierto un gran panorama, digamos, para todas nosotras. Así que creo que viene un poco más por ese lado. Bueno, por cómo se analiza el contexto político, casi posiblemente integrarías, o sea, serías diputada después de las elecciones hasta en diciembre. ¿Qué propuesta tenés de llegar a ocupar una banda? Bueno, esperemos primero que la gente nos acompañe, ojalá, como desde el 2003, o sea, que vamos por eso. Y bueno, yo creo que voy a seguir luchando por los derechos de las mujeres, que es la militancia que siempre tuve desde la universidad y hasta ahora. Y bueno, un poco a revisar un poco las políticas públicas que tienen que ver con eso, con la lucha en contra de las violencias, la igualdad de trato, igualdad salarial, y todo eso que tiene que ver con las mujeres, digamos. ¿Cómo ves hoy el rol de la mujer dentro de la política y dentro de la renovación que es tu espacio? Lo veo muy fortalecido, como te decía, creo que si bien siempre se le han dado espacios, creo que hoy en día estamos hablando quizás de una nueva generación de mujeres, que no tiene que ver con una cuestión de edad, porque bueno, yo tampoco tengo 30 años, no soy tan joven, tengo un camino recorrido y demás, pero somos una nueva generación de mujeres que nacimos quizás con los derechos de segunda y de tercera generación ya asegurados, entonces vamos más por la lucha de los de cuarta generación, que tienen que ver con los derechos sexuales, con los derechos reproductivos, con lo que te decía de una vida libre de violencias. Entonces, mucho ligado al feminismo también, que a veces quizás está denostado, que tiene una carga negativa, pero bueno, intentar explicarle a las mujeres que el feminismo no es más que entender que existe una diferencia estructural entre hombres y mujeres y que esa diferencia nos parece que está mal y lo que buscamos es igualdad. Entonces creo que mi rol un poco dentro de la cámara va a ser ese.